Y realmente para un escritor, si se quiere, tiene muchísimas más posibilidades que en una época común, normal de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es obvio que la mayoría de los escritores, si no todos, no pueden vivir de lo que escriben y tienen otras actividades entonces que muchas veces interrumpe la escritura, que no les permite continuar y bueno, ahí es donde empiezan los bloqueos o a veces ya ni se acuerdan de lo que querían escribir. Y este tiempo es importante porque les da la posibilidad de reflexionar sobre lo que está pasando. Ustedes saben que toda nuestra vida se basa en las impresiones, las impresiones que tenemos sobre tal o cual acontecimiento, sobre cómo lo vivimos nosotros, las sensaciones que nos provocan, los sentimientos. Y este es un estado atípico, un momento atípico del que podemos sacar mucho provecho. Ojalá así no fuera, pero bueno, es la situación en que nos encontramos y puede ser positiva para algunos para poder aprovechar y escribir. Aquellos que estaban escribiendo pueden utilizarlo para rever lo que escribieron, para corregir. Muchas veces también pasa por cuestiones de tiempo que, ah, bueno, ya está, lo dejamos así y sin embargo, con el tiempo uno lo vuelve a leer y se da cuenta que tiene muchas fallas, se da cuenta que no era en realidad lo que quería dejar impreso. Y bueno, este es un momento para aprovechar y ver trabajos viejos, para empezar trabajos nuevos, esos que decimos siempre, algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer y el tiempo no nos permite. Bueno, este es el momento para aprovechar y hacerlo. Y sí, obviamente, leer, leer muchísimo, porque la base de un buen escritor, más allá de todo estudio, de la inspiración que tenga, se basa en la lectura. La lectura te abre a un mundo distinto, porque obviamente uno está inmerso en su rutina, entonces a veces la inspiración llega hasta ahí, de la puerta para adentro o del medio en que se mueve. Y nada más, un libro te abre muchísimas más puertas. Hay quienes dicen, bueno, no, pero entonces voy a estar haciendo plagio, eso es imposible, porque cada escritor tiene un estilo y aunque quisiéramos copiar una obra, puede que las primeras páginas digan, ah, pero esto es como escribió tal o cual. Sin embargo, el estilo es inamovible en nosotros, podemos limpiarlo, podemos perfeccionarlo, pero nuestra forma de escribir es única, es individual, entonces es imposible copiar. Sí podemos aprovechar en esas lecturas y ver cómo las metáforas que utilizan, cómo describe tal o cual escritor los personajes, cómo describe el paisaje, cómo hace esto, cómo hace lo otro, dentro de la novela o del cuento, si existe un narrador, cómo es que aprovecha la voz del narrador, ese escritor, para que el cuento, el relato, sea ágil, porque en estos tiempos, también ya lo he dicho muchas veces, pero una lectura tiene que ser ágil porque no tenemos tiempo, y bueno, entonces podemos aprovechar en ver todas esas cosas.